En Lucas 1.26.38, en este lunes que nos acerca la Navidad, lunes 20, la Palabra de Dios nos invita a contemplar a María que recibe el anuncio del ángel. Y tres cosas se dan en el espíritu mariano que son toda una provocación para asumir el tiempo que corre con esa alma mariana tan necesaria para celebrar en fe la Navidad. La alegría de María, la capacidad de diálogo que María tiene con lo que acontece y la disponibilidad para un sí abierto a lo que Dios quiere. Sin duda, la alegría es la que nos permite afrontar lo que viene como venga, sin preguntar mucho cómo es que viene. La disponibilidad es la que nos permite dialogar con lo que acontece cordialmente sin sorprendernos de las cosas según las hubiéramos proyectado, pensado, creído o soñado. Y al mismo tiempo, esa capacidad del sí disponible que nos hace decir, acá me paro frente a esto como viene, con alegría, sabiendo que puedo, puedo llevarlo adelante cargando con lo que me toca hoy en espíritu de esperanza. En ese espíritu te invito a crecer en la alegría que Dios pone en tu corazón, a seguir yendo por el camino de la buena disposición interior para que sea lo que Dios quiere, como quiere y cuando quiera, y al mismo tiempo sabiendo dialogar con lo que acontece saludablemente, sin negar la realidad y tampoco sin sobredimensionarla, recibiéndola como viene, tratando de transformarla con el espíritu que Dios pone en nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal!